Un grupo de personas que se dirigían a una posada navideña y caminaban en la orilla de la carretera en Aldea Tuizacaja del municipio de Comitancillo, fueron embestidos por un vehículo. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos en el centro de atención permanente. Me parece que ya los pacientes son ingresados a este CAP del municipio de Comitancillo para su recuperación respectiva. Señoras y señores, este accidente ocurrió en Aldea Tuizacaja del municipio de Comitancillo cuando personas se conducían a las posadas pero que fueron atropelladas por un vehículo. Dentro de al menos 18 personas que caminaban y acompañaban la posada navideña, cuatro personas resultaron delicadas. Entre ellas, tres fueron llevadas a un centro asistencial privado de Tejutla, San Marcos, siendo ellos Anderson Edu Ramírez, de 11 años de edad, quien presentaba fractura de la pierna izquierda, Adai Guzmán de 4 años con trauma de cráneo y una más que no fue identificada y fue trasladada al Hospital Nacional de San Marcos, Iracema Guzmán de 16 años de edad con trauma de cráneo. Nosotros lo vimos, el carro iba a alta velocidad y ahí no me acuerdo, no sabía qué pasó. A una posada, a una posada se dirigían bastantes personas, iban para arriba. ¿Y el vehículo? Iba para arriba también. Iba para arriba. Salieron varias personas heridas y no. Estaba a los trasladados en un hospital privado porque aquí no hay, no hay, como dijera yo, aparatos especiales para todo, radiografía y todo eso, como están graves, entonces hay que sacar todos esos exámenes. El carro sí está consignado, pero el piloto no se la da. La policía dice que se quedó sin gas, pero no creo, no sé qué pasó, como él iba para arriba y ya no siguió su marcha, y quedó ahí en la sovita llegando casi en el campo de Kechlembur. Es un taxito, una Toyota. ¿Era particular? Sí, particular, era particular. Mi herido, sí, mi mamá, mi sobrino, mis dos sobrinos y mi mamá. Bomberos voluntarios de la 134 compañía del municipio de Comitancillo y ambulancias del Centro de Atención Permanente CAP trasladaron a los heridos a la cabecera municipal de Comitancillo para recibir asistencia inmediata. Los que se trasladaron en la unidad de la estación están dirigidos para el hospital privado de Tejutla. Están estables de los que se dirigieron para el municipio de Tejutla. Únicamente un niño va con una fractura en un miembro inferior y de ahí los demás están estables que llevan heridas. El niño se ha trasladado directamente al hospital nacional de San Marcos, que así va un poquito inconsciente, que es la que tiene un poquito más del caos. Debido al accidente que fue grande y que hay varias personas heridas, pues nosotros pudimos trasladar a un gran número de personas a comparación de la unidad que teníamos, pues no se nos es posible. Realmente es de gran utilidad la unidad. Según manifestaron testigos, el vehículo iba con rumbo hacia la cabecera municipal de Tejutla y en el ascenso fue cuando se protagonizó este percance que deja al menos 18 personas afectadas con golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo. La primera persona que ingresó al centro de tradición permanente corresponde al nombre de Iracema Guzmán López, de 16 años, con un diagnóstico posible de trauma de cráneo. Entró también la persona Darwin Magalí Guzmán Salvador, de 15 años, Andrea López Salvador, de 81 años, Anderson Edu Ramírez Gabriel, de 11 años, fue trasladado a un hospital privado de Tejutla. Jacinta Isabel Salvador Ramírez, de 37 años, Maritza Betzaí Guzmán Salvador, de 13 años, Ashley Adahid Guzmán Ramírez, también fue trasladado a un hospital privado de Tejutla, con 4 años de edad, Anika Adriana Guzmán López, 12 años, Elma Yolanda Ramírez Matías, de 23 años, Carla Yuliza Guzmán Lorenzo, de 8 años, Meidy Angelina Guzmán Salvador, de 10 años, Elvis Danilo Ramírez Gabriel, de 10 años, Dorotea Guzmán Ambrosio, de 55 años, Carlos Gabriel y Gabriel, de 71 años, María Cruz López Crisóstomo, de 59 años, Emiliana Pérez Vázquez, de 70 años, Alfonso López y López, de 60 años, y Dominga Temaj Pérez, de 58 años. Reporte para 4 News, David Orozco.